Se están abriendo nuevas líneas, se están abriendo nuevas rutas y se están abriendo nuevos horizontes para el Estado de Carabobo y para Venezuela. Hoy es un día especial, estamos entregando estos equipos que ponen al Aeropuerto Internacional Arturo Michelena de Valencia y sobre todo al Estado de Carabobo, lo ponen a la vanguardia de la seguridad en materia aeronáutica en el mundo. Esto es muy importante decirlo, son las cosas que se vienen materializando, las cosas que vienen sucediendo, las cosas que de verdad nos hacen sentir profundamente motivados. Hace falta mucho por hacer y aquí estamos en cuerpo y alma dedicados para que esas cosas buenas sucedan. Realmente es satisfactorio el trabajo que se ha venido haciendo aquí en el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena de la Ciudad de Valencia, que se han venido recuperando espacios y como una muestra del apoyo que está dando el sector privado productivo, hay un incremento de la conectividad de esta ciudad con la República Dominicana y obviamente un incremento de la conectividad que va a tener Venezuela. Gracias por ver el video.